La Cosa Nostra de Italia, la Bradva de Rusia, la Yakuza de Japón y los cárteles de América Central y del Sur. Estos grupos de delincuencia organizada están dominados por la testosterona en bruto y la barba incipiente de los hombres hipercompetitivos que se sientan en lo alto de la escalera. De vez en cuando el escalafón se encuentra con un toque femenino, dedos pintados de rubí, pelo largo y suelto y cuerpos que pertenecen a la portada de la revista Vogue. Nadie lo describe mejor que Jocelyn Alejandra Niño, alias La Flaca, del Cártel del Golfo. El submundo del narcotráfico organizado mexicano está repleto de narcotraficantes como Pablo Escobar y El Chapo, hombres con propósitos despiadados e inflexibles rodeados de una flota de violentos perros falderos. ¿Pero sabías que un buen número de estos perros falderos hostiles en los cárteles centroamericanos son mujeres? Y estas mujeres están repartidas entre todas las unidades que conforman un cártel, ya sean halcones, tenientes o sicarias. Más adelante hablaremos de estos términos. El camino hacia la creme de la creme del cártel está lleno de sangre, sudor y un camión cargado de plomo. Pocos hombres o mujeres tienen el ánimo para emprender este viaje de por vida, que solo tiene dos posibles salidas. La cárcel en la morgue con una cabeza decapitada o completamente inidentificable en una sopa de cuerpos acidificados. Sin embargo, la flaca emprendió este viaje y no solo eso, sino que llegó a la cima. Y esta es la historia de ese viaje. Ella es Jocelyn Alejandra Niño, la asesina más joven del cártel del Golfo. Con una historia atroz, nacida en la década de 1990 en Tamaulipas, al noroeste de México, Jocelyn creció en un entorno relativamente pobre. No se sabe con certeza que la empujó a entrar en el submundo del crimen organizado mexicano. Lo que sí se sabe es que fue captada cuando aún estaba en la escuela secundaria para unirse al cártel del Golfo. Fundado en 1930, el cártel del Golfo, como se le conoce en México, es uno de los sindicatos criminales más antiguos de México. Está profundamente arraigado en la sociedad mexicana a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. La red del cártel es multinacional, con conexiones en Estados Unidos, Asia, Europa, África Occidental, Centroamérica y Sudamérica. El cártel del Golfo, que lleva a cabo operaciones ilegales como el tráfico de drogas, el chantaje, las ejecuciones, las extorsiones, las casas de juego, las redes de prostitución y el robo de coches, siempre necesita mano de obra y mano de obra femenina en casos especiales, ya que cada vez más mujeres asumían el liderazgo y funciones relacionadas con el tráfico de drogas y los asesinatos. Dichos papeles incluyen. Halcones. Son considerados los ojos y oídos de las calles, el rango más bajo en cualquier cártel de la droga. Se encargan de supervisar e informar de las actividades de la policía, el ejército y los grupos rivales. Sicarios. El grupo armado dentro del cártel de la droga, responsable de llevar a cabo asesinatos, secuestros, robos y extorsiones, operar redes de protección y defender su plaza o territorio de los grupos rivales. Lugartenientes. La penúltima posición en la organización del cártel de la droga, responsables de supervisar a los sicarios y halcones dentro de su propio territorio. Señores de la droga. La posición más alta en cualquier cártel de drogas, responsable de supervisar toda la operación de drogas, nombrar líderes territoriales, hacer alianzas y planear asesinatos de alto perfil. La mayoría de las chicas, como la flaca, empezaron siendo halcones o vigías del cártel o incluso trabajadoras ilegales de la calle. Son maltratadas de todas las formas imaginables antes de adquirir cierta autoridad. Incluso después de ascender en la escala, la vida en el cártel seguía sin parecerle tan glamurosa. Seguía sometida a sus despiezados superiores para realizar tareas difíciles sin vacilar. De halcón ascendió rápidamente hasta convertirse en asesina a sueldo, una sicaria. Habil y metódica con sus armas, se ganó el nombre de la flaca, que no solo reflejaba su aspecto, sino que le aproximaba al espíritu de la muerte mexicano, el santo esqueleto, que también comparte el nombre de la flaca, y es popularmente representado en las obras de arte de la festividad del Día de los Muertos. Pero no fue la primera asesina a sueldo apodada la flaca, ni tampoco la segunda. La primera y la segunda flaca tuvieron muy mala suerte, ya que fueron detenidas y acusadas de múltiples asesinatos. Un destino que Jocelyn habría aceptado sin pensárselo dos veces. En cambio, su final fue más escalofriante. Su aspecto joven e infantil la ayudaba a engañar a los enemigos de su cártel y podía adormecerlos fácilmente con una falsa sensación de seguridad. Andrew Chestnut, profesor de la Virginia Commonwealth University, declaró a Fox News, son las asesinas ideales, jóvenes, guapas y temerarias. Al mantener un perfil bajo evitan sospechas donde los hombres que hacen el mismo trabajo se encontrarían rápidamente en problemas. La flaca trabajaba principalmente en la zona de Tamaulipas para una subfilial del Cártel del Golfo, conocida como Los Ciclones. La empleaban para llevar a cabo redadas contra miembros de la facción rival Los Metros en Río Bárabo. La rivalidad entre facciones del Cártel del Golfo era una norma, y estas rivalidades se iniciaron debido a múltiples luchas por el poder y vacíos de poder en el cártel. La principal disputa de poder se produjo con la creación y posterior secesión de un grupo de ejecución formado por 31 antiguos miembros de las Fuerzas Especiales Mexicanas, llamado Los Zetas. Iniciaron la militarización y las brutalidades absurdas que muchos cárteles emulan hasta hoy, tácticas violentas de conmoción y pavor, como decapitaciones, torturas y asesinatos indiscriminados. Los Zetas se volvieron cada vez más volátiles con el paso de los años, y finalmente decidieron abandonar el Cártel del Golfo, haciendo que el actual capo en ese momento, Tony Tormenta, adquiriera a los escorpiones como el nuevo grupo de seguridad del Cártel del Golfo. Los escorpiones acabaron convirtiéndose en los ciclones, el lugar donde la flaca se dio a conocer y conoció su perdición. El 5 de enero de 2015 se filtró esta foto de la flaca, que al salir a la luz pública había firmado sin saberlo su sentencia de muerte. Que se expusiera al rostro de una sicaria de primera simplemente significó su perdición. La foto se filtró a valor por Tamaulipas, una página de periodismo ciudadano destinada específicamente a las filtraciones sobre el crimen organizado. La imagen llegó rápidamente a Twitter y Facebook, donde acumuló miles de visitas y me gusta. Nuestros jóvenes en la universidad, rezaba un comentario. Otra persona se fijó en los dos televisores del fondo. Vende tu arma, compra otro televisor, escribió otro comentarista. La gente estaba fascinada con esta mujer menuda, que lucía una sonrisa amable, un colgante en una cadena de oro que llevaba por fuera de la chaqueta de Kevlar y unas manos de aspecto delicado mientras sostenía un fusil de asalto M4 modificado. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y gafas de sol en la cabeza. En su delgado antebrazo derecho se veía claramente un tatuaje. Niño. Las mismas palabras resonaron en las mentes de todos los que vieron la foto. ¿Quién era? ¿Era un pez gordo en las operaciones del cártel? La foto no hizo sino empañar las gafas de color de rosa con las que la población hasta ese momento veía la vida del cártel. La que se suponía que era su habitación no se parecía en nada a la increíble mansión y los jardines de Pablo Escobar y otros capos, sino que se parecía más a la casa normal de una familia de bajos ingresos. Como miembro de la banda de los ciclones, la flaca estaba en guerra con la facción rival de los metros. Al filtrar su foto se convirtió en un blanco fácil para la policía y las bandas rivales. El jefe de la banda de los ciclones, Ángel Eduardo Prado Rodríguez, alias Ciclón 7, la envió a luchar contra los metros en Río Bravo, que era territorio de los metros. Cada día que salía de su casa no hacía más que jugar a la ruleta rusa con su vida. Y un fatídico día hubo una bala trágicamente lista en la recámara que marcaría su final. El 13 de abril de 2015, policías encontraron una camioneta abandonada en un estacionamiento de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Tres neveras de cerveza estaban en la parte trasera. Una azul y blanca estaba abierta para revelar un pie derecho desmembrado y un delgado brazo derecho con un tatuaje familiar. Niño. Niño era su apellido. Era realmente trágico, ya que se trataba de una niña de una edad comprendida entre el final de la adolescencia y el principio de la veintena. A medida que avanzaba el día, la policía seguía encontrando más partes de cuerpos por toda la ciudad y se vieron otros restos de la flaca en una bolsa de plástico. En el mismo lugar se encontró el cadáver descuartizado de otra mujer, así como la decapitación de un hombre. Las tres víctimas eran miembros de los ciclones. La autopsia confirmó que la flaca fue torturada, ejecutada de un balazo en la cabeza, descuartizada y congelada, mientras el líder de los metros intentaba sonsacarle información. En un último acto truculento, los metros reivindicaron los asesinatos, publicando las fotos de las obscenidades en internet con la leyenda. Esto les pasará a todos los asquerosos que apoyan a los ciclones. Sigan enviándonos más. Ver a Jocelyn Alejandra Niño en vida, y luego en la muerte y finalmente en el desmembramiento, refuerza el hecho de que quien vive por el rifle, muere por el rifle. Se cosecha lo que se siembra. El ciclo es interminable. Cuando ella ya no esté, alguna otra joven en edad de ir al instituto será recogida de la calle. Empezará como halcón, será ascendida a sicaria y adoptará el nombre de la flaca. La violencia solo engendra más violencia, y la despiadada jungla se lo lleva todo. Hombres, mujeres, viejos, jóvenes, gorditos o flacos. Si este vídeo te ha dado escalofríos, echa un vistazo a nuestros otros increíbles vídeos del canal sobre el crimen organizado, la mafia y las cárceles. Gracias por vernos. ¡Hasta la próxima!